Demoni Demoni Vamos a perder el tiempo Ya tu sabes como opera esto Tu sabes quien soy yo, yo soy hijo de Dios Tu sabes eso Tu sabes que estamos también hijas de Dios Tu sabes que estas ahi por los pecados Que te has enviado Algo va a ser tu vida en esta mujer Tanto tu como todos Nos sometimos a la palabra de Dios Vamos a jugar Yo acabo de llegar Estoy muy cansado Hay gente que atender, no perder el tiempo contigo Entiendes Entiendes ¿Quién eres tu? Nombre de Jesús ¿Quién eres tu? ¿Quién eres tu? ¿Quién eres tu? Nombre de Jesús Tu ordeno Que respondas Mueve la cabeza hacia abajo O hacia arriba Enseñarle si O a los lados No Pregunta ¿Quién eres tu? Tienes derecho legal sobre ella Derecho legal sobre ella Nombre de Jesús Responde ¿Tienes derecho legal sobre ella? ¿Sí o no? Nombre de Jesús Responde ¿Tienes derecho legal sobre ella? ¿Sí o no? En el nombre de Jesús Te lo ordeno ¿Tienes derecho legal sobre ella? ¿Sí o no? Un pecado no confesado Otro por brujería Otro por rechazo ¿Sabes cuál es qué? ¿Tienes? ¿Tienes derecho legal sobre ella? ¿Todavía? ¿Demonio? Te hablo en el nombre de Jesucristo Te hablo en el nombre de Jesucristo ¿Quién eres tú? Ok, no importa Escucha demonio Escucha demonio Tu trabajo en esta mujer se acabó Te se acabó Tu sacas se acabó Recoge todas tus cosas a esta mujer Todo recoge todo Que no dejen nada en ella Mucho tiempo tú en esta hija de Dios Mucho tiempo Mucho tiempo Es más Esta mujer concisa Aceptó a Jesús Tú tienes que haberte ido enseguida Porque tú sabes que Jesús Todo lo hizo en el cubo del caballo Esta mujer fue perdonada La maldición fue quitada Todo Te han perdido esta mujer hace rato Así que recoger tus cosas Esta mujer te va a dar y fuera Desocúpela Fuera Fuera En el nombre de Jesús Fuera Desocúpela Para siempre No ves en ella ningún demonio Ni en ella Ni en familiares Ni en las hijas Ni en los hijos Ni en los esposos Ni en los amistades Ni en ninguna parte Todo tu reino Te lo lleva de esta mujer En el nombre de Jesús Vas para adentro Lo abismo inmediatamente Totalmente 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 Para adentro lo abismo No te vas inmediatamente Para adentro lo abismo No te quedas dando vueltas Fuera de ahí Para siempre Fuera Se me demonios hay Están estas mujeres Desocúpela Desocúpela Rechazo Estás ahí Rechazo Rechazo Te hablo a ti En el nombre de Jesús Rechazo Estás tú Rechazo Estás ahí Sí o no Rechazo Rechazo También contigo Rechazo 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 Rechazas tu cosa Rechazo de mí Te vas a ir fuera Todo No ves nada en ella En ninguna parte Rechazas tu impacto Y te vas a ir para siempre En el nombre de Jesús Fuera Totalmente Totalmente Rechazo Totalmente Fuera de ahí Temor También contigo temor También te vas a ir Temor contra tu reino Fuera Totalmente Para adentro Ahí nos van Inmediatamente Todos En el nombre de Jesús Fuera de ahí Temor Fuera de temor Fuera Totalmente Nada se queda en ella Nada se queda en ella Ni Alzheimer Olvido nada Tienen que socuparla Tienen que irse Todos se van de ahí Están mujeres Ustedes en frijos Durarían Al no haber sido Al no haber sido Al trato de esta mujer Fuera de ahí 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 Con temor Miedo Fuera de ahí Totalmente Totalmente Nada se queda en ella Nada se queda en ella Ni escondido En el nombre de Jesús Le pruebe a esconderse Y todos los escondidos En el nombre de Jesús Lo destruyo Fuera de esta mujer Fuera Desocúpenla Alzheimer Alzheimer Nada se queda en ella Porque estamos Hija de Dios Tienen que irse Tienen que irse Alzheimer Fuera de ahí Todo lo que tienen Con ocultismo Tienen que irse Como lo dicen Y además En el nombre de Jesús Cancelo Destruyo Todas las brujerías Que a esta hija Le hayan hecho O la ha caído Todas esas brujerías En el nombre de Jesús Las cancelo Todas de cualquier forma Sea con muñecos Fotos Nombres Conjetos Cualquiera Aprende a vestir El pelo Lo que sea Ropa Con comida Con bebida Todas esas Todas esas En el nombre de Jesús Todos los cancelo Si esa cosa Ya lo echaron a ella O antepasado Y le cayó a ella Todos son En el nombre de Jesús Todas las anuló Los cancelo En el nombre de Jesucristo De mano se acabó Fuera de ella Fuera Fuera Totalmente Esta mujer queda libre También cancelo En el nombre de Jesús Todos los pactos Que estamos Le hayan hecho Para el ministerio Contra el ministerio Contra ella Y aquí Satan Satanistas Brujos Lo que sea Todos esos pactos Todos en el nombre de Jesús Los anuló Porque el pacto De sangre de Jesús En la cruz del caballo Jesús Fueron todos esos pactos Demonios Se acabó Tienen que ser Esta mujer Todos Fuera de ella De su copilada Y en su corazón No se cae el demonio En el corazón De esta mujer Todos tienen que irse Tienen que irte Tienen que irte Vete de ahí El corazón de esta mujer En el nombre de Jesús Fuera Vete de ahí No te quedes ahí Llévatela Vete de ahí Totalmente Totalmente Sabes todo El demonio Ubicado en el corazón De esta mujer Sale amargura Depresión Tristeza Sale en todo De esta mujer Desánimo Sale en todo Soledad Sale en toda Esta mujer Esta mujer Queda libre ya Totalmente libre Nada se queda En la hija de Dios Esta mujer Libre Esta mujer Fue justificada Con la sangre de Jesús Ya fue justificada Fue redimida Fue santificada Por la sangre de Jesús Ustedes saben eso Ustedes conocen bien La palabra de Dios Esta mujer Queda libre totalmente De su copilada Fuera de ahí Todos Cansancio También está Esta mujer Cansancio Todos Fuera de esta mujer Totalmente 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 No se que ni un Bueno por pecado De esta mujer Ni maldición Ni pacto De brujería Nada El pacto De sangre de Jesús Superior De esos pactos Ustedes saben eso Desocupenla La palabra de maldición Le van a decir Que no iba a vivir La que hizo la abuela paterna Se acabó Desocupenla Esta mujer Perdona Desocupenla Fuera de ahí Fuera Fuera Todo demonio Relacionado con la abuela paterna Que le hizo palabras de maldición Saben de esta mujer Desocupenla Se va Este más timidez De esta mujer Timidez Fuera de ahí Fuera de ahí Desocupenla Todos No se que ni un demonio De esta mujer No queda libre Fuera de ahí En nombre de Jesús Fuera Fuera de ahí Todo demonio De desconfianza Saben de esta mujer De confianza De confianza Tienes que irte Con el reino De rechazo Y temor Tienes que haberte ido Saben de toda esta mujer Para siempre Desocupenla Desocupenla Fuera de ahí Fuera Fuera de ahí Todo demonio Que entra por el esposo De esta mujer De esta mujer Se van de esta mujer Desocupenla Y todos los demonios Que estaban por abuelos paternos Y maternos Que murieron Demonios Ustedes nos preguntan Esta mujer Ya Tienen familiares Tienen crisis de esta hija De Dios Tienen crisis Familiares Desocupenla Todos Escuchen de bueno La orden en total Todos salen De esta hija De Dios Suelten su mente Su corazón Su cerebro Su cabeza Su parte íntima Su pecho Su corazón Su espalda Sus manos Pies Uñas Hasta los pelos Salen de esta mujer Se van de la garganta Desocupenla Y se van todos Se van de enfermedades Se van todos No dejes nada en ella Ni su trono Salen todas estas mujeres En nombre de Jesucristo Fuera de ahí Están en rebeldía Se va Están en control Se va a control Rebeldía te vas Fuera control Rebeldía Fuera control rebeldía Fuera diabetes Fuera úlcera Cáncer Enfermedad del corazón Asma Alergia Todos salen estas mujeres Fuera totalmente Todos Todos Ni uno solo se puede Quedar en este Dijerios ¿Por qué? Porque Jesús Lo hizo todo en la Cuerca Vario Esta mujer Fue justificada Por la sangre De Jesucristo Y la maldición Está en calma Porque Jesús Todo lo hizo Usted sabe bien La palabra de Dios Demonio No lo digo yo Lo hice la palabra De Dios Y usted lo sabe Muy bien Porque ustedes Conocen bien La palabra de Dios Así que todos Tienen que irse de ahí Inmediatamente Aunque yo sé Que se quieren quedar ahí Aunque se quieran Quedar ahí No se pueden quedar No se pueden quedar Un solo demonio ahí Dios se me necesita Un cuerpo Para sentarse Pero no pueden quedarse Ahí ¿Por qué? Porque es ilegal Usted sabe bien La palabra Tienen que irse El trabajo De ustedes Se acabó Estaban por los pecados Por las cosas Que ustedes Hicieron O lo que sea Pero eso ya Se anuló Usted no puede Hacer en esta mujer Ese trabajo De ustedes Se acabó Tienen que ocuparla Ahí Usted lo sabe Muy bien Tienen que irse De esta mujer Fuera ahí Totalmente Totalmente Adición a la televisión Todo el mundo Que entra por la televisión A esta mujer Y la he sido adicta A la televisión Demonio Todavía no va a esta mujer Tienen que irte Tienen que irte No hay opción Eso no depende De mí Ni de ti Depende de lo que diga La palabra de Dios Lo que diga el Señor El Todopoderoso Totalmente 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 Lo que diga el Señor Eso es Salgan totalmente Todo Todos Totalmente Es lo que diga el Señor Eso es Todos 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 Fuera todos 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 Es lo que diga el Señor No depende de mí Ni de usted Lo que diga el Señor El Todopoderoso Eso es Esta mujer queda libre Todas las brujas se rompieron Todos Todos Tienen que irse Todos Todos Sagan toda esta mujer Totalmente Nada Se quedan Te dije de Dios Nada Nada Lo que dice el Señor Eso es El Todopoderoso Lo dice Eso es Tienen que irse a esta mujer Sagan todos 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 Se van todos No dejen nada En la gente de Dios Nada Nada Todos Se van todos 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 Se van todos No pueden dejar nada En esta hija Y Dios Se van en todo Lo dice el Supremo El Todopoderoso Lo dice en su palabra De su copena Eso tiene que ver conmigo Lo dice la palabra de Dios Y estamos para obedecer La palabra de Dios Todo poderoso Tienen que irse Esta mujer es libre Esta mujer es libre Tienen que irse Usted no puede que hacer Ni un segundo más En esta mujer No se puede encargar Ni un segundo más En esta mujer Jesús la perdonó Jesús rompió Esa maldición El trabajo Usted se acabó En esta mujer Ustedes saben Que es así Porque usted Conocen la palabra De Dios La conocen muy bien Así que no se peca Ni un segundo demonio Ni alto rango Ni independiente Se peca En esta hija de Dios Tienen que superar Totalmente En su estómago Toda Todas las brujerías También se rompieron Todas las chisilas Se rompieron Todo se anuló Todo se anuló No se peca Ni un solo demonio En esta hija de Dios Tienen que todo irse Sagan todo lo que tienen que ver Con la televisión Adición a la televisión Fuera de ahí Y también con unitarismo Unitario Es falsa doctrina Demonio engaño Demonio engaño Tienen que irse también Esta mujer Fuera de ahí Todos 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 Salen de esta hija de Dios Todos 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 Bueno, ubicados en el corazón Esta mujer se va a esta mujer ya Se va a taquicardia Se va a la grada del corazón Se va a apapitación Se va al nervio Se va a temblor Todos Salen de esta hija de Dios Tienen que irse rápido Todos Demonios Escúchenme La orden es total Todos Salen de esta hija de Dios Nada de inmundo Se cae en la hija de Dios Muerte 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 También te da esta mujer enseguida Fuera Fuera muerte Tienen que irte muerte Tienen que irte Desalójala 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 Salen todos para adentro Ahora mismo Mediadamente en el nombre de Jesús Fuera de ahí No salpan Un perro nada Los perros que hacen Vayan sin demonios En el nombre de Jesús Ese perro también Que hacen demonios Así que Salen de demonios Ahí Les ocupen No te lo dejan Ningún demonios En los perros En las personas Que están aquí Y ninguna persona ¿Qué demonios? No pueden hacerlo Ustedes saben eso Sigan saliendo Váyanse demonios Sigan saliendo Fuera Todo 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 Muerte Esa mujer Para siempre De su dependencia Hija de Dios Fuera de ahí Todos Todos Se quedan Nacen Hija de Dios Todo Todo demonio Que entró Con esta mujer Se puso En el Señor Porque no había respuesta Esta mujer Fue perdonada Este pecado De bueno Tienen que irse Esta mujer Fuera de esta mujer Váyanse Váyanse Esta mujer Los expulso Ustedes no pueden Que hacer esta mujer Ya esta mujer Hijo las cosas Con el Señor Ya ama Ama al Señor Ahora Ustedes no pueden Que hacer esta mujer El trabajo Ustedes acabó Tienen que irse Tienen que irse Tienen que irse No hay opción No hay opción No quieren quedarse ahí No se puede hacer nada No depende de mí Ni esta mujer Ni de Rosy No Depende de lo que diga El Señor El Todopoderoso Y lo que diga Eso es Esta mujer Queda libre ahora Totalmente libre Totalmente libre Así que están Todas estas mujeres Para siempre Tienen inferioridad También Incapacidad También De esta mujer Soledad Se va a estar Mujer también Totalmente 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 Todo demonio Catolicismo Está en esta mujer Todos los demonios Que lo hicimos Están en esta mujer Todos están en esta mujer Como el que queda libre Todos los demonios Que entraron Cuando esta mujer Se batizó Por los unitarismos Unidad Demonios El trabajo Ustedes acabó Esta mujer renunció A eso Tienen que dejarla Estamos Estamos Tienen que irse 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 Todos Esta mujer Queda libre ahora El demonio Que entró Cuando leyeron A la mano La dispuesta de la brujería Leyeron a la mano A saber cosas así Tienen una adivinación Tienen que irse Esta mujer Todas las brujerías Tienen que irse Esta mujer Tienen que irse Tienen que irse No hay opción No hay opción Esta mujer Queda libre De su culpa Totalmente Todo el demonio Ubicado en el corazón Esta mujer se va Todo el demonio Ubicado en la espalda Se va Todo el demonio Ubicado en la garganta Se va Todo el demonio Ubicado en el estómago Intestino La parte íntima Se va esta mujer Ovario Todo se va esta mujer En la espalda En los ojos Brazos Piedras En lo que sean Todo se va esta mujer Queda libre ya Todo se va esta mujer Para siempre Fuera Desocupenla Desocupenla De esa hija de Dios Para siempre Para siempre Para siempre Chao Se acabó Se acabó Todo bien Su comienzo Su fin Se acabó Se acabó Estamos libres Estamos libres Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Estamos libres 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 Estamos libres Abrazos Hermana ¿Cómo está hermana? Tengo dolor aquí Un pequeño dolor Ahora para mi voz Aparte ¿Cómo se siente? Bien Bien relajada ya Pero ahorita Me empezó Dolor mucho El cuerpo Este brazo más Sentía así como que No lo podía despegar Así bien Pero con dolor Mucho dolor Me dolía Y también Esta parte de aquí No más Me dolía Pero este brazo Todo el dolor Todo el pecho La espalda Me dolía Pero cuando estaba Vomitando Pero no Ya empecé A sentirme así Ya bien Nada Ya así Gracias Jesucristo Gracias Jesucristo Eres mi amor Eres mi amor Eres mi amor Mi salvador Mi salvador Gracias por liberarme Gracias por liberarme Dígale cosa Él está aquí Gracias Padre Gracias Señor Por haberme hecho libre Padre Gracias Señor Gracias por la libertad Padre Le alabo Le bendigo Le doy gloria Y honra Padre Gracias Jesús Amén